Hola, hola familia Bravísimo, soy Gaby y junto a mi compañero Pablo Cruz les vamos a contar sobre algunos famosos que fueron contagiados por el coronavirus pero que lograron vencerlo. Así es Gaby, y es que dentro de las primeras celebridades que anunciaron en redes sociales que se habían contagiado por coronavirus, está el actor de cine Tom Hanks y su esposa la actriz Rita Wilson. Ellos anunciaron que habían contraído la enfermedad mientras se encontraban en Australia. Allí él estaba preparando una película y ella había participado en un programa matutino. De hecho todo el personal que estuvo en contacto con Rita en dicha grabación fue sometido a cuarentena. Días después de su tratamiento anunciaron que fueron dados de alta pero aún así por supuesto la pareja debió guardar cuarentena como es debido. A finales de marzo se dio a conocer que el príncipe Carlos de Inglaterra había dado positivo en la prueba. Mientras que su esposa Camila de Cornuales negativo. El príncipe tiene 71 años y se encuentra bien. Manifestó síntomas suaves teniendo que permanecer en aislamiento. Una semana después Carlos salió de aislamiento mostrando su recuperación y envió un mensaje de agradecimiento a todos los que trabajan en su país para frenar la pandemia. Ahora pasemos al controvertido exproductor de cine estadounidense Harvey Weinstein quien también dio positivo en coronavirus. El antiguo magnate de Hollywood que hace un mes era condenado por violación y delito sexual y por ello fue trasladado a una cárcel del estado de New York ahora está aislado en un centro penitenciario a causa de esta enfermedad. Hay que recordar que Harvey Weinstein tiene 68 años y además del virus tiene diabetes, problemas cardíacos y sufre de tensión alta. Hasta el momento no se conoce de su estado de salud. El grupo colombiano Murat anunció que se encuentra en cuarentena después de haber viajado a España, ya que uno de sus integrantes dio positivo por contagio de COVID-19. La banda explica que se aíslan juntos por haber estado 14 días viajando por España y México y aunque solo uno de ellos ha dado positivo, el resto presenta síntomas leves y entraron en cuarentena obligatoria hasta que todo pase. Ahora nos vamos con la actriz Dana García, reconocida por su personaje de Norma en la telenovela Pasión de Gavilanes. Ella fue una de las primeras personas de la farándula colombiana en dar positivo al coronavirus. La actriz manifestó que su padecimiento fue severo y que enfrentó una lucha enorme en contra del COVID-19, enfermedad de la cual está saliendo victoriosa. La actriz y humorista colombiana Alexandra Restrepo, quien vive actualmente en España, informó que dio positivo para coronavirus. Ella empezó con dolor de garganta y luego con dificultades respiratorias. Y tras 17 días de tratamiento ya ha empezado a respirar mucho mejor. La colombiana aún se encuentra en cuarentena junto a su esposo e hija. Ahora pasemos a las reinas de la carrilera de nuestro país. Se trata de Fabiola Calle y de Lina Barrientos, las integrantes de las hermanitas Calle, quien también dieron positivo en coronavirus. Y es que luego de que presentaran sintomatología tras regresar a Colombia el pasado 16 de marzo de un compromiso artístico en los Estados Unidos, Fabiola Calle sigue internada en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Medellín por insuficiencia respiratoria. Mientras que Lina Barrientos se recupera satisfactoriamente y salió victoriosa. Y bueno amigos de Bravísimo, estos fueron algunos de los famosos que han sido diagnosticados con COVID-19 y que gracias a Dios han logrado salir adelante. Recuerda, quédate en casa. Se despide Paulo Cruz, periodista de entretenimiento del sistema informativo de City TV. Y también en redes sociales me pueden seguir como arroba pauloperiodista. Chao.